Con tus ojos me anunciabas que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente con tus ojos me anunciabas Ingrata me traicionabas cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlaba Malagueña, ña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, ña salerosa Y decir Que niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa